Noticia Michoacán, pioneros en la información. La gente sale a la calle en magnitud, es decir, no cuidan, no están teniendo sus medidas correspondientes de sanidad. Están haciendo aglomeraciones, sabemos que tienen algunas actividades que realizar, pero se está descuidando mucho eso. Esperemos que no sea motivo para incremento de casos. Pues lamentablemente ves mucha gente en la calle en todo sentido, en todas las actividades. Y sí debemos de poner un poquito más de atención a eso y sobre todo a Qatar. Porque vemos, por ejemplo, filas en los bancos y no mantienen la distancia. Ves gente en la tienda y realmente no están cuidando sus medidas correspondientes. El uso de polvocas, pues sabemos que es algo obligatorio, que todos tienen que aportarlo. Y afortunadamente ya la ciudadanía se va acostumbrando a que, no tanto que lo tienen que aportar, sino que es obligatorio y deben de usarlo forzosamente. NM Noticias, pioneros en la información.